La apertura de Samsung, la visita de la Presidenta, venimos en parte a festejar que ha sido un muy buen año para el Parque Industrial, pero también venimos a tratar de seguir construyendo futuros, se viene el Parque Industrial II, se están haciendo obras de infraestructura muy pero muy importantes, en los próximos días la Intendenta Municipal va a estar firmando el inicio de obras del Centro Universitario adentro del parque, así que con la Universidad Tecnológica y se van a estar iniciando las obras donde va a funcionar el Centro Universitario adentro del Parque Industrial, se han instalado empresas muy importantes, se siguen acercando empresas muy pero muy importantes, el parque industrial que más ha crecido en la región, es un parque industrial modelo y bueno, tratar de estar al lado de los empresarios que tienen la posibilidad y la responsabilidad social de generar trabajo para nuestra gente y creemos que hemos tenido una experiencia muy pero muy favorable de la articulación entre los privados, el Estado, el acompañamiento del Gobierno Nacional, el compromiso del Gobierno Provincial, que también cuando estamos viniendo hacia acá y en el caso mío que todos los días la utilizo para viajar, se está haciendo una obra pero muy muy importante en la Ruta 6 y este complemento entre nación, provincia, municipio y los privados debe redundar en una mejor calidad de vida para nuestra gente, ese es el sentido de la gestión, así que acompañando, muy contentos y muy felices. Como bien decía Gustavo, acompañando a Aldo Rochin y a toda su familia que son realmente para nosotros un ejemplo de compromiso y que nos han permitido tener, como lo comentaba Gustavo, este parque industrial que es el que más ha crecido en la zona. Para nosotros es importantísimo, es importantísimo estar hoy acá acompañándolo, acompañando a Aldo y a todas las empresas. El trabajo es la columna vertebral de nuestro partido, del partido peronista, pero también de la patria. Hablando del Papa, estábamos escuchando la otra noche con Gustavo un reportaje y nuestro Papa decía que hacer patria es hacer por el otro, por el vecino, comenzar por lo chico, por nuestro pueblo, por cañuelas y realmente la familia Rochini, como cada uno de los empresarios que están en el parque industrial, hacen por cañuelas, por eso estamos hoy acá acompañándolos y vamos a estar acompañando siempre a los empresarios que inviertan en cañuelas porque invertir en cañuelas es invertir en inclusión, en trabajo, en crecimiento para nuestras familias, para nuestros comerciantes, para cañuelas. Así que es nuestro trabajo, es nuestro deber, es nuestra función acompañarlos, agradecerles y estar siempre trabajando y articulando con la nación, la provincia y los municipios. La última empresa que inauguramos, tuvimos el orgullo de compartir la inauguración con nuestra presidenta, con una empresa de importancia mundial.